Lo decíamos antes de la tanda, momento de hablar de economía y para eso recibimos a Alejandra Pico, economista y coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte, a quien le agradecemos estar aquí esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, lo decíamos fuera de micrófono, lo decíamos en la tanda, son momentos movidos, ¿no? Si hablamos de economía, bueno, desde el gobierno se celebra en este momento la creación de empleos, por ejemplo, y eso está sobre el tapete. A su vez está el aumento del salario real. Al respecto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se expresó, él ha dicho que en los últimos meses la cantidad de personas activas ocupadas es mayor, si lo comparamos con el 2017, desde el 2017 hasta ahora. Es más, puso énfasis en que se trata de empleos de calidad. Bueno, ¿qué análisis se hacen de estas declaraciones del ministro? Bueno, creo que sí estamos en niveles de empleo. El empleo ha tenido una trayectoria favorable después de la pandemia. Más favorable, nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades, de lo que nosotros esperábamos y la mayor parte de los analistas, después de la fuerte destrucción de puestos de trabajo que se dio en la pandemia, hubo una recuperación rápida que sorprendió y que continuó y bueno, y se recuperaron no solo los puestos de trabajo que se habían perdido durante la pandemia, sino que se fue un poco más allá y eso es una buena noticia sin duda. Después, yendo al tipo de puestos de trabajo, la calidad de los puestos de trabajo, me parece que eso tiene varias aristas. Algunas son más fáciles de medir o se publican los datos estadísticamente, como es el caso del registro o no registro de la seguridad social de los puestos de trabajo. No es un tema menor, obviamente, porque, bueno, eso hace a derechos y beneficios tanto presentes como futuros de los trabajadores. En ese plano hubo un avance. Creo que después lo que hay que mirar es otras aristas que, bueno, que no son tan fáciles de cuantificar o por lo menos no hay datos tan sencillamente disponibles en el INE, como es la estabilidad en el empleo, temas vinculados a los ingresos. Y me parece que más allá de mirar y que está bueno festejar el crecimiento del empleo, si nos quedamos con eso solamente y no abrimos un poquito y vemos, bueno, otras desigualdades que se dan en esa generación de empleo más allá del dato promedio, bueno, nos vamos a quedar cortos en explicar otras cosas como, por ejemplo, lo que está sucediendo en materia de pobreza y de desigualdad. Tenemos un empleo que crece, pero evidentemente no le llega a todo el mundo. Hay desigualdades muy claras en materia de empleo y de calidad del empleo en territorio. Hay desigualdades que perjudican a las mujeres, a los jóvenes. Me parece que más allá de los datos promedio que está bueno, hay que trabajar en esas desigualdades para que, bueno, después el empleo en definitiva logre lo que se busca, que es mejorar la calidad de vida de las personas, porque la mayoría de las personas, el único activo que tenemos es, y de lo que vivimos, es del ingreso por el trabajo. Entonces me parece que han habido avances en materia de cantidad, pero tenemos que trabajar bastante más en calidad del empleo en todas esas listas que comentaba. Decías, Alejandra, que en algunos casos, bueno, no hay todavía datos tan claros, de repente, oficiales, pero sí hablabas de salarios bajos. Entonces preguntar si el PITCNT tiene más o menos algún porcentaje de cuál es la cantidad de trabajadores que están en esta situación de, en realidad, tener empleo, pero están con salarios tan bajos, por ejemplo. Y lo otro, bueno, es el argumento del gobierno, que ya te lo pregunto, que cuando hemos tenido, de repente, aquí al oficialismo y se le plantea esto, te dicen, bueno, pero peor es no tener trabajo. Sí, bueno, creo, peor es no tener trabajo, sí, más que cero. Pero, bueno, creo que nosotros, en cuanto al, creo que el tema de ingresos es un tema relevante en lo que tienen los ingresos por el trabajo, en lo que tiene que ver con la calidad del empleo. Nosotros, también no hay un ingreso que uno pueda decir que esté estadísticamente, bueno, por arriba de este ingreso, el empleo, bueno, tiene un ingreso satisfactorio. No, no existe ese dato oficial. Lo único que hay es la referencia al salario mínimo nacional, que tiene más que ver con connotaciones legales, jurídicas, y no está anclado en, bueno, las necesidades de las personas o una determinada canasta. Que hoy en cuanto lo tenemos, Alejandra. Ay, me agarré de un aprieto. No, bueno, pero aprox. En el entorno de los 22, 23 mil pesos. Vale decir también que el salario mínimo nacional, hablando de eso, en estos años no tuvo una trayectoria creciente en términos reales, prácticamente se mantuvo estable. Es cierto que en Uruguay cada uno de los sectores de actividad y cada una de las categorías laborales de los distintos sectores tiene salarios mínimos de referencia, que son los fijados en el marco de los consejos de salarios, pero el salario mínimo nacional siempre, primero que nada, empuja a algunos sectores donde tienen más debilidad en la fijación de esos mínimos y arrastra también a, bueno, el sector informal, que en definitiva hoy estamos hablando de uno de cada cinco ocupados. Entonces, el salario mínimo nacional en este periodo, en una economía que, además de generar empleo, creció en la pospandemia, bueno, ha tenido una trayectoria básicamente de estancamiento en términos reales. Solamente acompañó el crecimiento de los precios. En materia de ingresos, nosotros tenemos fijado lo que consideramos que son los salarios sumergidos, que hoy por hoy lo tenemos fijado en los 25.000 pesos líquidos mensuales por una jornada de 40 horas semanales. Ese dato, como se acaban de publicar los microdatos de la encuesta Continua Hogares, lo estamos trabajando para procesar los datos para el 2023. Los últimos datos disponibles de 2022 marcaban un retroceso respecto a 2019, es decir, teníamos más cantidad de trabajadores por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes y un porcentaje mayor del total de ocupados. La mayor cantidad de trabajadores podría ser solamente porque tenemos más cantidad de ocupados, pero además hay un mayor porcentaje del total de ocupados que están en esos niveles. Creo que ese es un dato preocupante y a trabajar. Y después hay otros indicadores que es más difícil de procesar o medir, no son públicos por el INE, se pueden tratar de procesar a partir de la encuesta Continua Hogares, pero que hacen a la estabilidad del empleo, a empleos que consideramos precarios. Y bueno, creo que eso es también un poco lo que se refleja, o esas desigualdades se reflejan en algunos datos que yo escuchaba recién, en la gran cantidad de gente que se presenta cuando hay llamados de empleos que son bienvenidos, como los jornales solidarios, los planes sociales de empleo, pero que son empleos precarios, en última instancia, inestables, que tienen una corta duración. Entonces me parece que está bueno mirar los avances, pero si nos quedamos con eso, bueno, estamos lejos de lo que todos desearíamos que fuera un empleo de calidad y que llegue, sobre todo, a quienes más lo necesitan. Y si pensamos en los trabajos precarios, en los salarios bajos, ¿cómo afecta esto a la vida de los individuos y en general al bienestar económico del país? Bueno, creo que justamente hoy cuando miramos los datos, a nosotros en particular nos sorprendió cuando salió el dato de pobreza 2023. ¿Por qué nos sorprendió? Nosotros teníamos el dato del primer semestre, que no había sido bueno, pero durante el segundo semestre habíamos tenido niveles de inflación más bajos, que es lo que hace al poder de compra de los ingresos. El salario real había empezado a crecer, se empezaba a ubicar por encima de los niveles de 2019, en los últimos meses de 2023. El empleo también se había reactivado, entonces esperábamos que eso redundara en mejores indicadores sociales. Y bueno, justamente creo que esa idea de que el empleo no está llegando, ese empleo que se está creando evidentemente no está llegando a los hogares más pobres, o justamente la informalidad del empleo, la inestabilidad, los bajos ingresos, es lo que en definitiva explican esos indicadores sociales que vemos, y que todos desearíamos que mejoren. Entonces creo que hay un nexo muy directo entre lo que sucede en materia de mercado de trabajo, y después lo que se ve en la calidad de vida de las personas, en definitiva, en el bienestar económico al que pueden acceder. ¿Crees que el gobierno toma medidas para mejorar los empleos precarios? Yo creo que en este periodo no se han tomado medidas específicas para mejorar, por ejemplo, el registro de la seguridad social. Se pone mucho énfasis en la calidad del empleo, y creo que de lo que se habla cuando el ministro Mieres hace referencia a la calidad del empleo, creo que está mirando los datos de registro de la seguridad social. En este periodo lo que sucedió es que con la pandemia quienes más sufrieron fueron los trabajadores más desprotegidos, y la mayor parte de los puestos de trabajo que se perdieron en 2020 fueron puestos de trabajo informales, que no tenían ningún amparo, se perdió el puesto de trabajo. Cuando se empezó a recuperar el empleo, una buena noticia es que los puestos de trabajo que se empezaron a crear fueron, o sea, hoy también vemos, en particular en los últimos meses de 2023, un mayor crecimiento, la mayor parte de los puestos de trabajo que en este momento o en los últimos datos que teníamos se están creando son puestos de trabajo informales. Pero realmente tenemos tasas de no registro de informalidad sustantivamente más bajas que las que teníamos en la prepandemia. Pero no hubo ninguna. Un año respecto al otro, pero respecto al... Claro, en 2023 ya vemos, ahí está, una situación un poquito peor en términos medios respecto a la de 2022. Si comparamos solamente los últimos meses de 2023, como para ir viendo la trayectoria más reciente, bueno, lo que vemos es que la generación de puestos de trabajo en los últimos meses de 2023 fue prácticamente toda informal, puestos de trabajo no registrados, de baja calidad. Pero más allá de eso, creo que no se llevaron adelante políticas públicas para mejorar esos datos, ¿sí? Fue algo que en la pospandemia se dio, y bueno, y en la generación de empleo, los puestos de trabajo que se fueron generando fueron mayormente puestos de trabajo formales. Entonces me parece que mejorar en cuanto a la formalización de los puestos de trabajo es un punto fundamental en lo que hace a la calidad del empleo. Como digo, se han dado algunos avances, esos avances no fueron producto de políticas públicas que se llevarán adelante, y lo que deberíamos mirar es que hoy algo más de uno, cada cinco ocupados, no está registrado a la seguridad social. Hay algunos sectores donde... Hay algunos territorios. Cuando miramos los departamentos del norte del país, vemos que las tasas de no registro son del 40, 50%, ¿sí? Hay sectores de actividad donde casi uno de cada dos ocupados no está registrado. Entonces sí me parece que ahí hay mucho camino para recorrer, muchos sectores en los cuales se puede formalizar, y bueno, y muchos... Y también hay que trabajar, bueno, de vuelta en la generación de puestos de trabajo que sean formales y que se vayan perdiendo esos sectores informales. Y bueno, creo que eso no se ha hecho. Creo que estamos en una buena oportunidad. Tenemos tasas de no registro más bajas que la que tenemos, pero hay que trabajar para seguir mejorando eso porque si no posiblemente esa trayectoria que vimos en los últimos meses siga empeorando. Y cuando se habla de aplicar otras políticas, de recorrer otros caminos para generar esto, la baja en la informalidad y demás, ¿qué vías se podrían recorrer? Bueno, yo creo que una, obviamente, es la inspección, ¿sí? Hay sectores donde encontramos un porcentaje de trabajadores dependientes, trabajadores asalariados, que como decimos, están en negro. Entonces ahí hay una omisión y bueno, y ahí me parece que las infecciones, el registro, tienen bastante para hacer en cuanto a la formalización. Y después creo que la informalidad es mayor también entre el no registro, entre los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores independientes, que podríamos decir, que muchas veces también esa relación de no dependencia está bajo discusión, ¿sí? Hay algunos trabajadores que podemos decir, bueno, independientes o autónomos, pero verdaderamente, ¿cuál es la autonomía para fijar los ingresos que tienen? ¿Sí? Lo que uno podría esperar de un trabajador independiente. Bueno, en esos casos no están así. Ahí creo que hay que trabajar en estímulos a la formalización y que hay que trabajar también en generar estímulos en cuanto a las prestaciones y a los beneficios que esos trabajadores tienen una vez que se formalizan, que hoy por hoy es distinta y es inferior a la de los trabajadores dependientes. Y esto también me parece que es un punto a trabajar en adelante porque estamos viendo lentamente, o podemos pensar, que estamos ante un pequeño cambio. Uruguay se caracteriza por ser un país donde la mayor parte de los ocupados, alrededor del 70%, un poquito más quizás, son trabajadores asalariados. Entonces, bueno, las prestaciones sociales, los beneficios, están muy centrados en el trabajo asalariado. Hoy esa composición quizás está cambiando un poco. Entonces tenemos que ver que nadie quede por el costado en esos nuevos puestos de trabajo, donde está, bueno, en tela de juicio esa, si es un trabajador asalariado, si es un trabajador independiente, pero lo que es importante es generar estímulos para que ese trabajador se formalice en caso de que sea un trabajador independiente, y parte de esos estímulos son los beneficios que va a tener en ese caso. Creo que hay bastante camino para recorrer porque además la informalidad, como decía, está bastante concentrada en algunas zonas del país, en algunos sectores de actividad, entonces es como más fácil atacarla. En ese sentido, si hay datos concretos que permitirían ir a políticas directas a eso. Exactamente, y creo que además la otra cuestión que me parece que está bueno remarcar, cuando uno mira para atrás, muchas veces las políticas que se van aplicando nos sirven un poco como de experiencia para ver qué sirvió y qué no sirvió. En Uruguay se había bajado de manera bien importante la informalidad desde tasas muchísimos más altas a ese 24, 25%, que parecía medio rígido, y esa bajada sí se llevó adelante a partir de políticas bastante agresivas, políticas que hasta pasan por políticas de comunicación en algunos sectores de actividad como el servicio doméstico, la construcción, algunos sectores que están identificados donde está un poco el núcleo duro de la informalidad. Que además eso, cuando los miramos, si no es casual, se vincula también con sectores donde encontramos el mayor porcentaje de 25.000 pesistas, de trabajadores con salarios sumergidos. Entonces, bueno, esa mirada de puestos de trabajo de baja calidad tiene varias aristas. Trabajar en la formalización de esos sectores, llevar adelante políticas, me parece que nos permitiría avanzar, capaz que obviamente no llegar a una tasa de no registro del 0%, porque hay puestos de trabajo que son por sí informales, pero bueno, avanzar más, en particular en sectores número de trabajadores dependientes que son informales. Alejandra, la semana pasada conocimos los datos del INE referentes a la pobreza y la desigualdad. En cuanto a la pobreza, pasó en 2022 de un 9,9, a 2023 que fue de un 10,1. En cuanto a la desigualdad, aumentó respecto a 2019. ¿Cómo incide la precarización del empleo a la hora de analizar estas cifras? Bueno, sí, los cambios que se dieron tanto en pobreza como en desigualdad entre 2022 y 2023, según los propios informes del INE, no son significativos estadísticamente, es decir, que los cambios, esos aumentos que vemos, estarían dentro del margen de error de los indicadores, pero cuando miramos un poquito más atrás y comparamos 2023 contra 2019, ahí sí vemos que tanto en pobreza como en desigualdad estamos peor. Y más allá de que después la discusión termina siendo si nos comparamos con 2022, si nos comparamos con 2019, me parece que en eso es muy útil y qué está o qué no está dentro del margen de error, es muy útil mirar un poco la trayectoria. Y me parece que en ambos indicadores tenemos una trayectoria de empeoramiento. En realidad, en materia de pobreza, la pobreza saltó bastante durante la pandemia y después podemos decir que se dieron algunas mejoras que nos dejaron peor de lo que estamos en 2019, pero bueno, algunas pequeñas mejoras se dieron en los años siguientes. Claro, que eso es lo que dice el gobierno, ¿no? Bueno, nos vino la pandemia y ahora bajamos. Mejoras que son muy cuestionables si uno se compara con otros países donde la pandemia también llevó a un empeoramiento de la pobreza, pero hoy ya se volvió a los niveles prepandemia, países que, bueno, no estamos hablando porque muchas veces no nos estamos comparando con los países del primer mundo, sino países de América Latina, ¿sí? Que tuvieron un mayor gasto, políticas más agresivas durante la pandemia y eso hizo que hoy tengan los mismos niveles de pobreza que tenían en la prepandemia. Entonces eso, en primer lugar, esa comparación creo que nos permite, más allá de la discusión político-partidaria, mirar qué fue lo que se hizo y si estuvo bien o no estuvo acertada. Creo que eso es un poco la discusión para mirar para adelante porque creo que crisis económicas, capaz que tan fuertes como la que llevó a la pandemia no vamos a tener, pero las crisis económicas son periódicas y parte del rol o un rol para mí muy importante de la política pública es, bueno, contener justamente a quienes están en peores condiciones para, bueno, para afrontar esas crisis. Entonces creo que durante la pandemia no hubo, no se dieron políticas lo suficientemente agresivas para que la pobreza no creciera tanto y más complicado aún me parece que en la pospandemia y en el crecimiento, ese es el tema, el crecimiento, el empleo, el aumento que se está dando ahora en el salario, que en términos medios puede parecer muy favorable, no está llegando a todo el mundo. Entonces hoy estamos claramente peor que en 2019. Y en materia de desigualdad me parece interesante resaltar que el empeoramiento que se dio durante la pandemia se reforzó en los años siguientes. ¿Sí? A diferencia de la pobreza, que bueno, ese empeoramiento... No hubo una punta. No, ahí está. No hubo. O sea, siguió aumentando la desigualdad. Podemos decir que el aumento 2022-2023 no es significativo, pero cuando miramos la tendencia vemos que estamos peor que en 2019 en distintos indicadores de desigualdad. Y bueno, me parece que son dos temas que nos tienen que preocupar y que nos tienen que interpelar de, bueno, qué cosas se están haciendo que no funcionan para que esos datos medios de crecimiento total de los ingresos, que es lo que nos muestra el crecimiento del PIB, de crecimiento del empleo, crecimiento del salario, bueno, no están derramando, no están llegando a todos por igual. Ese me parece que es el centro. Y bueno, y reconocer quizás que para que en esos sectores más vulnerables o para que mejoren los indicadores de desigualdad, bueno, hay que hacer cosas, ¿sí? Que lo que se está haciendo, que capaz que justamente, esa es la idea, solo se está apostando al crecimiento, no llega y entonces hay que hacer cosas para que ese crecimiento, que bueno, en 2023 fue escaso, pero en los años anteriores no, llegue a esas poblaciones, a esas personas. Justamente pensando en esto, en cosas que no llegan a todo el mundo, una de las medidas que tomó el gobierno fue justamente la disminución de impuestos como el IAS, como el IRPF, que favorece a un 25% de los jubilados, a un 35% de los trabajadores. Entonces, bueno, pensando en esto, ¿no? Estas políticas fueron en desmedro de todo el porcentaje de población que no se llega. Estamos hablando de un porcentaje enorme, el 75% y 65% de la población respectivamente. Sí, creo que los cambios que se hicieron a quienes les tocó, que vale decir que son hogares de ingresos relativamente altos o personas que tienen, mejor dicho, quienes pagan IAS entre el total de jubilados, son un porcentaje menor del total de jubilados, los jubilados de mayores ingresos, y bueno, lo mismo sucede con el IRPF. Los cambios no fueron muy significativos, fueron de menor entidad, pero de cualquier manera esos cambios van en contra de mejoras distributivas, porque estamos favoreciendo, si se quiere, a quienes tienen mayores ingresos. Entonces, en materia distributiva eso va en el sentido contrario de mejorar la distribución. Y en cuanto a pobreza, claramente eso no incide directamente en las personas que están en situación de pobreza, pero también podemos mirar como que incide negativamente en el sentido de que esos recursos que se resignan cuando se reduce lo que se está recaudando por IAS o por IRPF, sí se podrían volcar en políticas hacia, bueno, las poblaciones más vulnerables, ya sean políticas de transferencia, políticas, otro tipo de políticas, pero que bueno, que justamente permitan que este mayor crecimiento llegue al total de la población y no llegue en mayor medida a quienes ya tienen mayores ingresos. Entonces me parece que sí, esas políticas fueron en el sentido contrario tanto de la distribución como cuando uno mira la resignación de recursos como de mejorar a quienes más necesitan amparo de las políticas. ¿Y es un monto significativo? O sea, si se dejara esto del IAS y el IRPF y se pasara a dedicarlo a temas de pobreza y desigualdad. Yo creo que los cambios no fueron de gran porte, no tengo los números en cuanto a cuánto es la... Claro, individualmente para las personas no fueron cambios muy importantes en términos agregados, seguramente en el gasto del Estado no fueron muy significativos, pero, bueno, volcados o concentrados en otras medidas, bueno, siempre sirven, me parece. Ahí está, sí, ni qué hablar. Y además me parece que también tiene que ver con las señales que da... Claro, te lo preguntaba por eso, pensando si de repente es algo más simbólico, así como cuando se hizo esto del IAS y el IRPF decía, no, es algo más demagógico porque no es tanto el monto. Bueno, si de la misma manera pasar a otras áreas ese monto puede ser también una señal más que el impacto. Sí, desde mi punto de vista, esto capaz que es una valoración mucho más personal, pero sí, para mí no es una buena señal en un momento en que se está poniendo mucho énfasis en la reducción del gasto, bueno, resignar ingresos, que es muy parecido a gastar, resignar ingresos hacia sectores que podríamos decir que en términos relativos o en la comparación no son quienes más lo necesitan. Me parece que no, como política del Estado, no es una buena señal de política tributaria. Y pensando en la redistribución del ingreso, la participación de los trabajadores en el PBI cayó mil millones de dólares entre 2019 y 2022, esto según un informe de Fernando Isabel, la economista. ¿Esto crea entonces peores condiciones pensando en la redistribución del ingreso? Bueno, en realidad una dimensión de la distribución del ingreso es la que se publicó recientemente, que es la distribución de los ingresos personales, que es lo que miramos la distancia, ya sea entre el 10% más pobre, los ingresos del 10% más pobre y el 10% más rico, u otras medidas de distribución del ingreso personal. Nosotros ponemos bastante énfasis en una distribución del ingreso total del país entre lo que se apropian los trabajadores asalariados, que viene por el lado del empleo y por el lado también de los ingresos, y el resto. Lo que vemos es que, y eso es la medida que nosotros hablamos cuando miramos la participación que tiene la masa salarial, el conjunto de ingresos del que se apropian los trabajadores asalariados, en relación al PBI, que sería como el conjunto de ingresos totales de la economía. Hoy por hoy, producto fundamentalmente del crecimiento del empleo, tenemos una masa salarial que está en línea ya, su participación en el producto con la que teníamos en 2019. Esto se explica en 2023 fundamentalmente. Por un lado, por el crecimiento del empleo, porque el salario real está en términos medios más o menos en el mismo nivel que 2019, pero además, porque la economía tuvo un muy mal año en 2023, ¿sí? Cuando miramos las proyecciones para 2024, donde vamos a tener un mayor crecimiento, en parte por el rebote de lo que no creció en 2023, bueno, creo que en 2024 se va a volver a dar ese empeoramiento de la participación de la masa salarial en el producto. Pero más allá de eso, el dato que tú comentabas, me parece muy interesante, porque lo que pasa con la participación de la masa salarial en el producto, es muy similar a lo que ha pasado con el salario real, es que cuando miramos la foto, en el caso de la participación de la masa salarial en el producto, podemos decir que en 2023 estamos en porcentajes similares a 2019, pero en el medio se da una pérdida. Una pérdida importante que es una transferencia de ingresos desde los asesalariados hacia otros sectores de la población, y que cuando lo miramos en términos individuales en cada una de las personas, y pensamos que su salario, sus ingresos, se comportó como el salario real promedio, durante todos esos años en el medio, entre 2023 y 2019, tuvimos un salario real por debajo del que teníamos en 2019. Y eso en definitiva es peores condiciones de vida, peor bienestar económico. En términos medios, seguramente, y quizás ahora vamos a trabajar un poquito más con estos microdatos para ver en esos términos medios qué es lo que pasa con quiénes ganaron más y quiénes ganaron menos. Y qué explican en definitiva esos datos de desigualdad, pero en un primer momento la intuición diría que seguramente, incluso en esas fotos o en esas medias, hay algunos que les fue peor. Y seguramente a los que les fue peor fueron los de menores ingresos. Y eso también explica esos cambios en la desigualdad. Alejandra, hay otro tema que queríamos tratar con vos, que no tiene tanto que ver con el salario en sí, sino con el tema de la cantidad de horas que se trabaja. Porque la semana pasada el precandidato colorado, Tabaré Viera, retomó esta idea de una reducción horaria en la jornada laboral, algo que insisten también desde el PIT-CNT, algo que también es apoyado por el Frente Amplio. ¿Crees que en un próximo gobierno, mediante negociación, esto se puede llegar a implementar? ¿Puede haber un acuerdo? A mí me parece que ya es un buen avance que la discusión esté arriba de la mesa. Porque me parece que son cosas que no se hacen de un día para el otro, que hay que mirar una cantidad de variables, de cuestiones alrededor para implementarlo. Entonces me parece, celebro que se empiece a dar esta discusión y que no quede solamente en el marco de la campaña electoral. Las horas de trabajo, creo que es una de las condiciones de trabajo más relevantes para los trabajadores, aparte de lo que ganan por el trabajo. Creo que después del ingreso, la cantidad de horas de trabajo es como lo más importante al momento de buscar un empleo. La disminución de las horas de trabajo tiene connotaciones muy buenas en la vida de las personas, en lo que hace a la salud, al tiempo que pueden dedicar al hogar, a la capacitación, al ocio, a los cuidados. Creo que genera beneficios muy positivos en la vida de las personas. Eso es lo que muestra un poco la experiencia internacional de reducción de la jornada laboral. Es un tema que se está avanzando, se ha avanzado en el mundo y ahora se está avanzando incluso en América Latina. En la negociación colectiva es un tema que ha sido volcado con fuerza a nivel de sectores de actividad. En algunos se ha avanzado, en otros no. Y bueno, eso me parece que es una discusión que hay que empezar a dar de manera seria. Entonces me parece positivo que se empiece a avanzar en esto porque hay muchas interrogantes al respecto de cuál debería ser el camino que se debería recorrer para avanzar en esto. Si es por la vía de la negociación colectiva, si es por la vía más jurídica, legal, normativa, general. Bueno, esas cuestiones, si debería ser algo más gradual. Creo que tenemos que empezar a recorrer seriamente ese camino de ir saldando todas esas discusiones para avanzar en ese tema que, como decía al principio, es de los más importantes en materia de empleo después de los ingresos por el trabajo. ¿Pensás que esto puede llegar a cambiar según quién gobierna y según quién gane las próximas elecciones, de la importancia que se le dé a la discusión? Bueno, creo que en particular las cámaras empresariales ya han marcado su posición al respecto. Y bueno, creo que seguramente en un próximo gobierno, dependiendo quién gane, bueno, vamos a ver de qué lado tiene capacidad para que lo escuchen más, si los empresarios que no ven esto como una necesidad hoy para los trabajadores, para nuestra economía, o bueno, o sea, o en definitiva los trabajadores que estamos teniendo esto como una demanda importante arriba de la mesa. Creo que, bueno, que quién gane, en definitiva, va a tener que atender esa pulseada y, bueno, y a ver qué argumentos también son más de peso. Si es viable, responsable reducir la jornada laboral o si en definitiva eso aumenta los costos laborales, puede generar más desempleo, un poco lo que están diciendo los empresarios. Hay que ver qué lado se atenderá más. Por el momento, creo que en este periodo de gobierno se ha atendido claramente más las demandas de los empresarios que de los trabajadores en el plano laboral. Bueno, vamos a ver qué pasa en adelante. Gracias, Alejandra Pico. No, gracias a ustedes. Gracias. Nada que perder.